mis suscriptores aquí tenemos esta lavadora que nos han traído miren aquí secado vamos a conectarla conectamos secado y no el lavado está dando pero el secado no aquí vemos que esto está como un poco por este orificio ahí vemos que el resorte no se ha partido ahí está por el edificio vemos que nos ha partido pero vamos a desconectar tenemos el motor un cable del serie al común y el otro aquí bien que empieza a mover esa llave lo que pasa es que como es con serie y esto está aquí amarrado ahí se está moviendo ahora de este lado también ahí empieza a moverse ni si no que el freno también está pegado qué quiere decir eso que el motor no está mal estado entonces tenemos que recibir y revisar acá arriba bueno mire mi gente quitamos esto y vemos que esto está suelto y también vemos observamos que el motor de secado y le metieron un tubo esto es del motor de secado allá abajo esto también está en mal estado esto entonces vamos a revisar aquí vamos a ingresar esto ahí luego de haber ingresado esto ahí vamos a arrancar la lavadora no está arrancando todavía está apagada ya empezó a arrancar vieron se apaga y arranca lo único que tenía desconectado era esto entonces yo no tengo por qué cobrarle un cliente mucho dinero por algo que en realidad no está mal dios me les bendiga esto es un trabajo que hay que cobrar barato oyeron bendiciones ya está conectada y mire y frena inmediatamente vamos a cerrar abrimos y frena suscríbete a mi canal